Que en Ciudad Juárez, Fomento Social está instalado en un área del Hospital de la Mujer. Por acuerdo con el Secretario Portillo y también el Secretario de Salud, se acordó que en tres meses nosotros estaremos dejando esas oficinas para que las mujeres tengan una mayor... o el Hospital General tenga una mayor disponibilidad para atender a esas mujeres que asisten a este hospital y que de alguna manera ahorita no tienen grupo. Y es por ello que preocupados por esta necesidad, el señor Gobernador nos instruyó para que en la medida de lo posible, en un lapso de tres meses, ya estemos Fomento Social precisamente en el Parque Central, en donde ya ahorita prácticamente están todas las dependencias que tienen ese carácter sociales y con la llegada de Fomento al Parque Central, pues prácticamente estaremos completos en todas estas actividades y el Parque Central sea un área en donde todas las personas que necesiten accesar a los programas de gobierno del Estado en materia social, los podrán encontrar en este Parque Central.